Hola que tal soy Dani, bienvenidos a un nuevo capítulo de Regateando hasta Primera División Vamos a ver si en este capítulo por fin llegamos a Primera División, estaría chingón Vamos a ponerle aquí una mija de forma Jugamos con el equipo de Suárez, Cuadrado y Neymar Vamos a ver el equipo del rival bastante chingón ahí de la BPL con Fellain y Ifa Ay Dios, Fellaini por favor, pero que haces con ese jugador Primera jugada, balón para Suárez, que bonito lo hace Suárez Le pega Suárez en long shot, madre mía que mal por favor Pero bueno, hay que probar el portero Seguimos, balón para Suárez, Ronaldo Chop no nos sale, nos la roban Balón para Sánchez, ojo Cain, no, no, no puede ser, ojo Cain, cuidado Vale, fuera, no pasa nada Balón para Iniesta, Iniesta para Suárez, Suárez, vale Deja uno tirado por los suelos, sigue Neymar Vale, se va, perfecto, vamos Neymar Comienza, vámonos, vale, perfecto Neymar, okus pokus, vámonos Vamos Neymar, bicicleta se revuelve, se la da Suárez Ay Dios, pero, que es esto por favor, madre mía que lío A punto estuvimos ahí de marcar gol, pero bueno, no pudo ser En la mierda el Ciba, pero, que ha hecho ahí por favor Bueno, vamos a ver el córner, se la vamos a dar a Neymar A ver si podemos hacer algo de skills Ahí está, vamos Neymar, vale Se la damos a Modric, la jugadita ya lo sabéis La levantamos, chuta a Modric, la para el portero La verdad, pegamos ahí muy mal Pero bueno, minuto 30 ya Seguimos en la primera parte, estamos teniendo bastantes ocasiones La verdad Balón para Neymar, está solo cuadrado Ahí lo ve, vámonos Controla cuadrado, magnífico Se la levanta a Suárez, que coño Vale, 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 gol, gol Vale, gol, 0 a 1, pero un poco lamentable Por favor, ahí, centro Y le da ahí con el hombro a Suárez Ojo, la asistencia increíble Balón para Neymar, aún no acaba la primera parte Vamos Neymar, vamos Neymar, vale Nos revolvemos Ojo, precioso Vámonos, sigue Neymar, ruletita Chuta, la para el portero Bueno, bueno, bueno Aquí unas cuantas skills Ahí antes de acabar la primera parte Vamos, qué bonito lo hace Suárez Chuta a Suárez La para el portero Ojo, venga Neymar Venga Neymar, que la metes Venga, sí Segunda parte Ya, minuto 54 Balón para Neymar Vale, gran jugada ahí Vamos Neymar, Neymar, Neymar Bicicleta, se va de uno Sigue Neymar Vámonos Neymar Neymar, okus pokus Cole de acá Recorde Vamos Neymar, está hechísimo La para el portero Joder, es que en serio No sabemos tirar No, sabemos tirar La efectividad Donde está, donde está No la encuentro Bueno, balón para Kane Ojo, grande Bueno, no No, balón para Sánchez Ojo Ojo Sánchez No, no No puede ser chuta Sánchez Madre mía Madre mía Menos mal que el tío la tiró fuera No podemos permitirnos perder puntos No podemos No podemos Minuto 86 Vais a ver en este capítulo Bastantes partidos Ya os explicaré ahora por qué Ojo Suárez Vamos, última jugada Venga, hay que Marcar esto Vamos Suárez Qué bonito Suárez Vámonos Sí señor Vaya golito más coqueto El regate que hizo ahí Para dejar el rival en la mierda Bastante hermoso Y ganamos el partido 0 a 2 La verdad que bastante Cómodo, ¿no? Bastante bien Hemos tenido muchas jugadas Y bueno Tres puntitos más A ver si podemos llegar en este capítulo A primera división Esto voy a ver si Acabamos la serie Así que en los próximos capítulos Va a haber bastantes partidos En un mismo capítulo Así que bueno Vamos 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 Porque si ganamos Estamos ya prácticamente en primera Jugamos con el equipo de Marcelinho Ojo al rival Ojo al rival El equipo que nos trae Madre mía Tenemos miedo Venga vamos Vamos a llamarlos Marlos para Casemiro Casemiro ahí lo tienes Vamos Douglas Costa Chuta Nada bueno Hay que probar ahí Un poco tirando Ojo a Benzema No No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer En serio Penalti Chuta a River y gol 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 Si señores No me lo creo Último partido Y mirar No me lo creo Mantenemos la división No me lo creo No me lo puedo creer En serio En serio En serio Otra vez en segunda división Ahí comiendo mierda En segunda división En serio No 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 Esto es una broma Que vaya partido Más lamentable Jugamos la verdad Un rival bastante Bastante bueno Vaya quipito Que nos traía Compramos a Guarerma A ver si Coño hay que subir a primera Joder En serio Teníamos la oportunidad La hemos perdido La hemos perdido No me lo creo La mierda De verdad Es la mierda Ojo el rival Vale Bueno vale Si poca química Pero lo que tiene arriba Te cagas Ahí viene Ojo Marlos Que bonito por favor Nada La para el portero Venga coño Hay que empezar bien Segunda división Y pasar a primera directamente Ahí rápido Venga Marcelinho Ahí con el rabo Va No la pierde Bueno el balón para Marlos Cuaresma Cuaresma Vámonos Chesflick Tijereta Y la para el portero Ahí con la mano Sacan la mano De Gea Bueno me parece bien Vamos Douglas Ahí está la recupera Vámonos bicicleta Sigue Douglas Con la de vaca Bueno le cae el balón A Casemiro Y gol Vámonos Si señor 0 a 1 Hay que ir rápido Ojo Dumbia No 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 me lo creo Madre mía el larguero Madre mía el larguero Ojo atención Última jugada Vamos Douglas Corta Sácatela o algo August Pogus Vale elástica Si señor Ojo el lag aquí Hermoso Claro que si Vamos Douglas Las costas Que bonito por favor Ball roll stop Chuta y Madre de dios En serio Bueno si vale Ganamos el partido Tres puntos Perfecto Pero por favor Pero 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 como tiramos el balón Ahí hemos cogido el gol Y decimos No 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 quiero meter Me da vergüenza Guárdate el gol Abrimos un sobra No nos toca nada Y bueno Segundo rival Madre mía Le van dos Guía y Tochetau Bueno vamos allá Chermiti Chermiti Vale Vale tranquilo Chermiti Bicicleta Se revuelve Perfecto Ruletita Vamos allá Que bonito Chermiti Hazlo chuta ahí No se puede meter el gol Bueno bueno Le regalamos aquí El balón Ojo le van dos Que gol No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que he jugado Más chetada En el palo corto No me lo puedo creer Le hemos regalado El primer gol Claro que si hombre Para que Ojo Chihawi Vale Nos revolvemos Vámonos Y En serio Otra vez Nada oye Última jugada Hay que meter Por dios chuta ahí Vamos joder De cabeza ahí Bastante chingón El gol Porque golpea en el larguero Y entra aquí Guau Hermoso Conseguimos un punto Madre mía Madre mía Conseguimos un punto En el último minuto La mendetable Que nos pasa El tema es que Bueno En la mierda Sencillamente En la mierda Ya está Vamos con el equipo De Chihawi De Pai Y demás No tío No me pongáis Estos equipos La masía Se llama No Contra estos equipos Yo no puedo En serio Bueno 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 Ole 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 Y ole Ole el regalo Gracias a Sport Gracias por regalarle ese gol Me parece muy Muy Correcto Valor para De Pai De Pai Para Chik Vamos Chik Que bonito lo hace Chik Chuta ahí Claro está Claro está Hombre Uno a uno Por favor Vaya regalos Pues toma gol Eso es un buen gol Hombre Vale Nos revolvemos Vamos Chihawi Vamos por favor Ruletida Penalti Penalti Ahí está Penalti Penalti Gracias hombre Gracias Hay pítalo Vamos Matías Por favor No lo falle Chuta ahí Madre de Dios Leverkusen Por favor Fichadme Pues nada Uno a uno Otro punto Vamos con el equipo de Suárez y Neymar A ver si funcionamos Vale equipo un poco lamentable Pero ojo lo que tiene arriba Es velocidad Adobe Hot Wheels Bueno ojo cuadrado No me lo creo En serio la banda afuera Pero esto que es Madre mía Socorro Balón para Neymar Ruletita Vamos allá Se revuelve Ojo el lag aquí Hermoso Vale se revuelve Vamos Otro Vamos de otro Venga otro más Vamos Neymar Chuta y la para portero Rebote Al pal Al larguero en serio Gol Esto es gol En serio No 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 En serio No puede ser esto normal No No es increíble Ya está Esto ya no es que sea malo Que también Pero hostia puta Bueno Balón para Suárez Vamos allá Vamos Suárez Bíceps le da chuta ahí Ahora si coño Ahí la tienes Ahí búscala Ahí dentro la tienes Vámonos Si señor Vale perfecto Suárez ahí Dejando tirado en el suelo A un rival Vamos Suárez Tú contra el mundo Solito Vamos Suárez Ball roll stop Se va de uno Perfecto Sigue Suárez Toca de tacón Vamos Suárez Hazlo Madre mía Que tiro al palo No me lo creo No podemos meter Hombre Ya está Hombre Tranquilo Ocus pocus Ahí de Matías Fernández Claro que sí Vamos allá Vamos Suárez Suárez aquí Se lo ha de animar Ojo Neymar Si el rebote No se va del portero 2-0 2-0 3 puntos Que nos vamos a llevar Ojo No, no, no El centro FIFA 14 Bueno ya está 2-1 2-1 2-1 Bueno iba a quedar La última jugada Para nosotros Así que estaba Hechísimo Juego cuadrado Ahí al aire Bueno Vale está Practicando un poco Bueno vamos cuadrado Ball roll stop Precioso Qué bonito Qué bonito Nada La para el portero Tranquilo No te flipes Que no vas a meter Un buen gol Tranquilo 3 puntos 6 partidos No nos quedan Pues podemos Se puede hacer Equipo de la Premier Que nos trae el rival Bueno Atención a este partido Valón para animar Con la de vaca Vámonos Gol Bien empezamos bien Así nos gusta empezar Bueno valón para el rival Sterling Sterling Centra No, no, no No me lo creo Bueno Gol de cabeza Lo nunca he visto No pasa nada No, no, no No pasa nada Valón para Sturridge Sturridge No Qué es esto Qué es esto No, no, no Por favor Ven la repetición Qué es esto No, no, no Vale Es muy normal Esto es muy normal No, no, no Es muy normal Vale Me parece perfecto Bueno balón para Richard Richard vamos Suárez Ahora me llevo yo el rebote Te jodes Vamos Suárez Y gol Gol no hombre Gracias Gracias hombre Yo creo que era lo mínimo Ojo Segunda parte Ya Iniesta Double touch spin Vamos Iniesta Bicicleta Vamos Iniesta Chuta Iniesta Y vaya golazo Vaya golazo Golazo del capítulo Espero que este gol se me hace un licazo bien hermosote Vaya golazo de Andresito Andresito Iniesta de mi vida Ojo Ganamos 3-2 Vamos hoy a Surle Se la para el portero Y me Venga ya Claro que sí Claro que sí Ole, ole y ole tú 3-3 Venga Más rebotes por favor Venga Surle 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 Venga vámonos FIFA 14 Style Vámonos 3-4 Nos gana Sí Nos gana Nos gana Impresionante FIFA 14 Hemos jugado al FIFA 14 ahora Bueno no pasa nada Espero chicos que os haya gustado Espero que lleguemos pronto a Primera División Yo me despido Me voy a Adiós Es Dani FIFA para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta Primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like Y te suscribes Es el plaf con Dani FIFA Yeah